Barbie, ¿quieres ser mi novia? ¡Oh, sí, Ken! ¡Me quiero! Yo también. Hay que besarnos. ¡Sí! ¡Espera! ¿Por qué tiene que finalizar la historia acá? Es decir, yo quiero hacer más cosas que solo ser la novia de Ken. ¡Viene con un kit de médico! ¡Úsalo! Eh, Barbie, yo no soy parte de tu kit, pero si quieres, puedo ser tu jeringa. ¡Vete a la mierda! A ver, Barbie, déjame contarte. Esta es la historia del hombre Patri. Hace mucho, mucho tiempo, cuando la vida era nómade, mujeres y hombres cazaban, pescaban y recolectaban juntos. Pero un día de pronto apareció junto a unos frutos un hombre invisible. Patri se llamaba. Toda la comunidad vio los frutos, pero no lograron ver a Patri. Pasó el tiempo. La gente ya no era nómade. Se quedó en un lugar recibiendo alimentos de la tierra y criando animales. Las mujeres ya no cazaban. Ahora se quedaban a cuidar a las bendiciones de la tribu. Pero nadie se había dado cuenta que Patri había crecido y que estaba haciéndolo cada vez más. Sí, cada vez más. Y aunque nadie lo podía ver, su nombre completo era Patriarcado. ¿Y adivinen qué? El Patriarcado creció tanto que se convirtió en un sistema que aún hoy es parte de nosotros. El Patriarcado es un sistema sociocultural que pone como eje central al hombre, dando la idea de superioridad de lo masculino sobre lo femenino. ¡Eso no existe! ¿Eso es lo que creen? Patriarca y Patriarcado vienen de la palabra pater. Patricio, patronal, patrimonial. Patria vienen de la palabra pater. ¿Pero de qué va esta palabra? Pater en latín significa padre. Junto a la palabra arca, que significa gobierno y dominio, genera la palabra patriarca, que se refiere a la máxima autoridad político y familiar. Un varón que por ser padre tiene la autoridad dentro de una comunidad y de la familia. A lo largo de la historia se ha entendido a este patriarca como el proveedor, convirtiéndose en el eje central. Y así todas las decisiones sociales giraron y giran alrededor de él. ¿Pero por qué? ¿Por qué el hombre se ha convertido en este eje central? ¿Es acaso que los procesos sociales a lo largo de la historia nos han hecho creer que es el más fuerte? ¿Que siendo entendido como el único capaz de ser proveedor dentro de la casa, puede manejar mejor una comunidad, población, empresa o estado? ¿Acaso es que el hombre ha sido considerado generalmente como el jefe de la casa? Porque usualmente trabaja y produce fuera del hogar, mientras que la mujer ha quedado subordinada dentro de la casa. Entonces, como él sí ha contribuido a trabajos como empresa o para el estado fuera del hogar, ¿tiene mejor capacidad para tomar decisiones sociales que una mujer? Tuvieron que pasar 714 años, 7 siglos, para que después de alrededor de 40 reyes hombres recién se pueda tener a la primera reina en Inglaterra que puede ejercer un mandato. Por ejemplo, también pasa con las presidencias en Argentina. Tuvieron que pasar 147 años para que después de 42 presidentes hombres recién saliera la primera presidenta mujer. Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg son los empresarios probablemente más poderosos del mundo. Y son hombres. Aquí en el Perú, de los 6 empresarios más ricos, solo una es mujer. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que tengamos a la primera presidenta mujer? ¡Bama no se olvida! ¡Bama no se olvida! No, ella no. La primera presidenta mujer electa. No se vale ser escogida por un congreso disuelto. Y entonces, ¿el patriarcado no existe? El patriarcado tiene todos los años juntos de las tatarabuelas de nuestras bisabuelas. O si no, pregúntale a tu abuela si pudo votar cuando cumplió 18 años. Pero con este video no queremos propagar odios a los hombres. Solo queremos reflexionar sobre cómo el patriarcado y sus consecuencias han generado desigualdades entre los hombres y las mujeres. Primero está el uso de la violencia. Pero mi papá nunca le ha pegado a mi mamá. Al contrario, siempre le compra lavadora nueva. Sí, pero también está el uso del patriarcado normalizado. Aunque no nos damos cuenta, el patriarcado se ha manifestado en diferentes normas, costumbres y aspectos de nuestra vida. ¿De qué hablas? Si ustedes ya tienen derecho como estudiar, trabajar y hasta votar. ¡Exacto! Las mujeres ya tenemos esos derechos que mencionas. Pero qué curioso que a pesar de que ya los tengamos, sigamos sufriendo desigualdades. Y si no, veamos las cifras. En el 2016, la tasa de participación en la fuerza de trabajo desde los 15 años indica que un 82% pertenece a los hombres, mientras un 64% a las mujeres. Además, basta solo con ver momentos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la vida doméstica. ¿Cuántas veces te han dicho, oye, anda a sírvele la comida a tu hermano? O en la vida sexual, ¿cuántas veces nos hemos sentido presionadas para tener sexo con nuestros enamorados, aunque quizás no queríamos? En la vida reproductiva, ¿cuántas veces te han dicho, y tú, para cuándo tienes hijos? O en la vida laboral, ¿cuántos puestos de trabajo has visto para ingenieros o para anfitrionas? ¿Cuántas veces hemos sido acosadas en la calle bajo el disfraz de un piropo? ¿Cuántas veces nos han dicho que esta blusa nos queda muy suelta, que nos hace ver machonas? ¿Cuántas veces nos han comprado una mochila rosa mientras a nuestros hermanos una mochila azul? Sin siquiera habernos preguntado. ¿Cuántas veces, en una salida con tus amigos, los varones han esperado a que nosotras sirviéramos el pollo a la brasa? Obvio, si yo había pagado la cena. ¿Cuántas veces, al querer pagar en un restaurante, le han dado la cuenta automáticamente a él? ¿Cuántas veces hemos visto a una policía mujer dando declaraciones en los programas de televisión cuando un caso se ha resuelto? ¿Cuántas veces nos hemos quedado fuera de la farmacia mientras él compra los condones para que la persona que atiende no nos vea mal? Pero ella no sabe de condones. Sobre estas diferencias biológicas, también se plantean diferencias jerárquicas, situaciones desiguales. Y a pesar de que sabemos que existe esta realidad, aún hay gente que intenta negarla, que cree que las mujeres nos victimizamos. ¿Y quiénes son precisamente los que intentan negar este sistema patriarcal? Los que se benefician de ella. Por ejemplo, el hombre que veremos a continuación. ¿Podemos sostener con seriedad que el patriarcado es algo que realmente exista hoy en Occidente? En este video te voy a ofrecer algunos datos que van a poner en tela de juicio esa tesis. ¿Sabías vos, por ejemplo, que el 79% de los homicidios a nivel global tienen por víctima a un hombre? No es lo mismo que un hombre muera porque le quisieron asaltar o porque fue víctima del sicariato. Sí, son vidas importantes, pero no es el mismo contexto que el de las mujeres, que mueren por razones machistas a manos de sus exparejas, de sus acosadores. Por razones como, ella terminó conmigo, ella no quiso estar conmigo, si no es mía no es de nadie. ¿Que la inmensa cantidad de víctimas que se registran en las guerras de toda la historia de la humanidad han sido hombres? Me pregunto si acaso es porque no sé, generalmente la proporción de militares hombres es mucho mayor al de las mujeres. Y si una mujer intenta siquiera entrar al mundo militar, sabe que le va a costar mucho subir de rango o ser mandada al campo de batalla. Porque este tipo de trabajo es para hombres, según los estereotipos patriarcales. Y sí, seguramente algunos ahora van a decir, ay las mujeres se quejan por todo, para ellas todo es machista. No es que ahora todo sea machista, todo siempre ha sido machista. La cuestión es que ahora las mujeres lo hacen ver. ¿Aló? ¿Con el patriarcado por favor? ¿Ya se dieron cuenta de que existo? ¿Para qué me llaman? Queremos hacerlo en la entrevista y terminar de mostrarlo al mundo. ¿Y acaso ellos me van a ver? Bueno, habrá que intentarlo. Si deseas más videos como este, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita, comentar, compartir. Envíaselo a tu amigo, a tu amiga que dice que no existe el patriarcado, entonces que comience a reflexionar un poco más sobre esto. No te olvides, estamos todos los domingos con videos nuevos. Hay mucho más aún que decir.